¿Qué es la literatura infantil y juvenil? ¿Qué es la literatura infantil y juvenil? ¿Qué es la literatura infantil y juvenil? Yo aplaudo a la Casa de la Literatura porque miren qué esfuerzo de amor está haciendo, ¿no? Con qué fe en que se puede hacer teatro en la escuela está actuando. ¿Vieron el título de esta conferencia? Dirección de Elencos Escolares. Yo acepté el título tal cual y lo primero que quiero decirles es que a la escuela no deben entrar directores de TEAM. Siempre en la escuela somos educadores. Hagamos lo que hagamos. Y me voy a correr un poco de lo que quería decirles porque me pareció tan interesante retomar lo que ocurrió acá y acá. Porque son dos líneas teóricas interesantísimas de seguir y que habría que comprender qué quiere decir educación por el arte y qué quiere decir educación artística. Son dos cosas. Ni mejores ni peores. Dos cosas. Por ejemplo, cuando un niño pequeño empieza a aprender una canción, dicen todos los patitos, se fueron a bañar. Y el chiquitito, él sabe que está usando un sujeto, un predicado, que usa sustantivos, adjetivos, verbos. ¿Sabe todo eso? Ah, sabe la canción y la disfruta y juega con ella. Eso sería educación por el arte. Pero si el joven que está en la secundaria solo sigue sabiendo decir una poesía y no tiene la menor idea cómo funciona la lengua, dónde poner puntos o comas, qué categorías de palabras hay adentro de la lengua, cómo se estructura el lenguaje, porque estaríamos perdidos, porque entonces ¿para qué fue la escuela? La escuela es construcción de conocimiento. El teatro es un lenguaje. Si un alumno va a la escuela y en esa escuela hay teatro, la escuela tiene que alfabetizarlo en ese lenguaje. ¿Y qué implica esa alfabetización? La educación implica, con el niño pequeño, jugar a, igual que con la lengua. ¿Qué implica alfabetizar a un niño de tres o cuatro años? Jugar con la lengua. Le enseñamos rimas, le contamos cuentos. Eso es educación por el arte. Es cuando yo aprovecho lo artístico sin demasiado conocimiento profundo de ese lenguaje para educar, para enseñar en el inicio. Imagínense, que un niño juegue a ser doctor. ¿Es un problema? No, ¿cómo va a ser un problema? Está buenísimo. Que un ingeniero, serio, responsable, buena persona, con buena voluntad, me diga yo soy muy buena persona, la medicina me interesa mucho. ¿Quiere que opere a su hijo de apéndice? ¿Ustedes lo dejarían? No, ¿por qué no lo dejarían? Porque no tiene los conocimientos. Entonces, es correcto que un lenguaje artístico entre a la escuela precioso de la mano del maestro hasta un punto, pero hay un punto en el que requiere al especialista para seguir construyendo el proceso de alfabetización. En el año 2014, el Ministerio de Educación de Perú me convoca como consultora, porque estaba construyendo su propuesta curricular, que tiene a nivel del arte una propuesta hermosa, un crecimiento interesantísimo, un desarrollo desde el discurso muy importante. Pero una política educativa debe estar sustentada con otros aspectos de esa política educativa, como ocurrió alguna vez en otros países. Por ejemplo, si en Argentina se decide que haya teatro en la escuela, la acción siguiente es armar un montón de profesorados de teatro para que hayan profesores de teatro y poner dinero para crear espacios en las escuelas donde se les pague al profesor de teatro. Son tres acciones que deben ir en conjunto para que esto se desarrolle. Sí, claro, pero acá no van en conjunto. Es que se creen que en Argentina todo salió tan fácil y tan bonito, hasta que no nos unimos los que pensábamos esto. Y no empezamos a jugar tan bien el juego de hablar y meternos en los espacios donde se toman decisiones políticas. Porque uno dice, yo soy política, no, yo soy artista. Mirá, vos querés jugar fútbol, dejá de ir con zapatillas de bailarina porque te van a echar de la cancha. Cada cancha tiene una regla de un juego. Algunas transformaciones requieren compromiso, requieren gestión. Hoy ustedes están recién planteándose estas cosas, pero algunos de ustedes tienen que empezar a plantearse a participar de los espacios donde se toman estas decisiones, donde se dicen estas cosas. Y construir discurso específico. También estos tres especialistas empiezan desde un lugar a construir discurso específico, a decir lo mismo que decimos todos los maestros, pero a decirlo con su lenguaje especial. Y entonces empiezan a ser escuchados de otra manera. A mí me tocó el juego de trabajar desde el gobierno para crear las horas, para crear el currículum y para ver cómo funcionaba. No sé si acá existen los supervisores escolares, los que miran, los inspectores, los inspectores, bien, explicaban, escribían cómo era el teatro, qué había que hacer. Y el inspector decía, ¿sabe por qué no lo hace la escuela? Porque el gobierno no lo permite. Y le decía, ¿qué gobierno? Sí. Y le decía, ¿usted es cierto? Yo soy el gobierno. No, no, pero el gobierno. ¿Pero qué gobierno? Porque también hay una resistencia muy fuerte del sistema a trabajar de otra manera, a darle un permiso a esta contracultura escolar que implica trabajar en lenguajes artísticos construyendo posibilidades de enseñarle al otro a pensar con libertad. Y ahora trato de sintetizar, ¿usted me dice hasta la hora que hayamos quedado? Perfecto. Bien. Y he organizado esta charla como en pequeños aspectos que tenemos que ver. El primer aspecto es ¿qué diálogo hay entre el teatro y la escuela? Bien. Cada uno de ustedes, si está interesado en este tema, tiene que empezar a investigar en su lugar de trabajo. Bueno, a ver, en esta escuela, ¿qué diálogo hay entre el teatro y la escuela? ¿Qué entienden por teatro y la escuela? Y ahí se van a sorprender. Porque son cosas re distintas. Para algunos, teatro y la escuela es que en la biblioteca haya varios libros de teatro. De la misma escuela donde ustedes están. Para otros, es que las fiestas escolares salgan muy lindas. Para otros, es conseguir que alguna obrita para chicos venga a la escuela. Para otros, es hacer títeres. Para otros, es jugar un rato con los chicos. Para otros, es montar una obra. Bien. Lo primero que tienen que hacer como estrategia, si quieren llegar un día a trabajar bien con teatro en la escuela, es dialogar con sus pares y conversarles y plantearles esta nueva visión de lo que es teatro en la escuela. Fíjense, es tan riesgoso que en la escuela alguien que no sabe nada de teatro tenga un grupo de teatro. ¿Cómo es tan riesgoso que un actor que no sabe nada de escuela esté haciendo teatro en la escuela? El que no sabe nada de teatro tiene, por ejemplo, a fin de año, un grupo de niños pequeños disfrazados con disfraces de incómodos. Los padres felices sacan fotos, se emocionan, lloran, tienen el tenso, transpirando, angustiados, no saben si se va a acordar lo que tienen que hacer. Sin palabra propia la mayoría de las veces. Porque ponen una grabación y el niñito hace de mono. Va haciendo lo que dice la grabación. Eso es anti-educativo. No es teatro en la escuela. No lo es de ninguna manera. Tampoco es teatro en la escuela. Viene un actor y dice bueno, vamos a elegir lo que es para este personaje ella porque pone bien la mano así. Para este personaje ella por el pelo largo me viene bien. Y los otros se quedan mirando. Bien, elegida. Tengo mi elénico. Primera cosa anti-educativa. Si hay 40 chicos ahí sentados que quieren hacer teatro. Si yo soy un pedagón trabajo con los 40. Y entonces ahí lo primero que me dicen es sí, pero ¿cuántas obras hay con 40 personajes? Me las arreglo de múltiples maneras. Ya las vamos a ir viendo porque lo último que me tiene que importar es a qué producto llego que se parezca a lo que espera la escuela. Sí me tiene que importar a qué producto llego. Pero un producto que fundamentalmente sea pedagógico. Vamos a ir viendo cómo. Segunda cosa en la escuela no y ahora me tengan no me tienen zapatillas en la escuela no se ensana en la escuela se reitera el juego que es otra cosa. y hoy ella que hacía de caperucita hoy hace ella de caperucita y mañana él hace el lobo y el otro. Cuando llegamos al día de la muestra no hay un solo chico que esté asustado porque se le olvide lo que tiene que hacer porque hemos jugado a hacer todo y de pronto hacemos una caperucita donde hay cinco lobos en el bosque o dos caperucitas que eran amigas. No pasa nada. Privilegio al grupo de clase frente al producto la educación por el arte esta mirada que toma al arte como herramienta de formación humana general con lenguajes artísticos enseña lengua matemática todo lo que sea o sea juega a través del arte. Cuando yo enseño lenguajes artísticos me preocupa más el producto artístico pero lo mismo tengo en cuenta estos principios por ejemplo yo he decidido trabajar una obra de autor lo primero que hago es no la elijo yo quién soy por qué tengo que ponerle a un grupo de clase una obra traigo una oferta posible se las presento me cuento quiénes son esos autores a qué apuntan de dónde son y tenemos ahí empieza mi clase de teatro cuando nos acercamos a distinta literatura dramática y la exploramos sí de aquí que los chicos lean todo bueno no los 40 van a leer todo estos van a leer esta y después nos las contamos y siempre tengo alguno que dice me la puedo llevar a mi casa y ese después la trae y la cuenta para la próxima clase aprovecho y no busco obras larguísimas pero no me estás diciendo que no trabaje las grandes obras de la literatura sí te estoy diciendo que le dejes al profesor de literatura lo que le toca hacer al profesor de literatura y que vos van al teatro que es otra cosa que no privilegia el texto literario privilegia el texto espectacular que es el que se escribe con el cuerpo en el espacio entonces cualquier cosa sirve no, tampoco te estoy diciendo esto la calidad del texto tiene que estar cuidada pero no porque un texto sea muy largo es mejor texto por ahí puedo seleccionar escenas velas de distintos textos y entonces tengo a mis 40 chicos ocupados porque estos 5 están trabajando esta escenita que es de dos hojas y estos 5 están otras pero conocen la hora entera que hemos hablado sobre esto ellos pueden el día de la muestra decir la escena que vamos a presentar es de Sheikhov Sheikhov es un autor que pueden hacer una breve contextualización y la escena que dura 5 minutos es para ellos mucho más liviano pueden explorarla mucho más probarla mucho más y tengo a todos los jóvenes ocupados en algo ¿saben qué aburrido? es para un chico de 11 años preterar y reterar y volver a decir lo mismo y este docente que en vez de jugar con ellos y lo que están haciendo dice no a ver de nuevo que no no se te escuchó de nuevo no no eso no eso dejen no para un elenco que existen elencos de teatro con niños por supuesto hay niños que eligen hacer teatro y van a un taller y ahí la cosa es absolutamente diferente estamos hablando de teatro en la escuela donde yo hablo desde mi realidad no sé si cuando ustedes hacen teatro en la escuela los niños eligen pertenecer o es a todo un salón de clase yo hablo en Argentina el teatro es una materia curricular como lengua matemática ciencia el niño recibe nota calificación como en cualquiera se la puede llevar a rendir como cualquier otra materia tengo ahí sentados 40 chicos de los cuales a lo mejor hay 20 que no eligieron teatro que su primera vez yo no voy a hacer nada profesora y que yo tengo que respetarlo y que al mes tengo que haber sido capaz de que los 40 estén jugando conmigo porque no existen resistirse al juego si existe a lo mejor resistirse esta idea de me dan un personaje me lo tengo que aprender tantas cosas para ir revisando la presión de los padres y de la institución es muy fuerte porque ellos no tuvieron teatro en la escuela entonces desconocen tienen esta idea de lo espectacular para mostrar a fin de año entonces los papás desde el principio y todavía miren que 1988 se puso teatro en la escuela de Argentina todavía hay papás que dicen dígame con tiempo que disfraz tiene que usar mi hijo porque así los actores no nos disfrazaban nos caracterizaban y a veces un sombrero es caracterización suficiente liberar de esa presión a los padres pero sobre todo a los chicos porque 40 chicos no tengo 40 padres que puedan conseguir un gran disfraz para los chicos pero sí tengo 40 padres que puedan traer unos una cinta los otros un sombrero los otros un delantal revisar todas esas prácticas no es nada fácil es difícil porque insisto es una contracultura en lo que se está haciendo hoy reto ¿qué está diciendo? está diciendo que el teatro en la escuela es muy nuevo que el teatro puede ser utilizado como educación por el arte y entonces no lo estudio como lenguaje no profundizo por ejemplo no le enseño a mis alumnos que el teatro tiene un alfabeto que el alfabeto del teatro se llama estructura estructura dramática que eso lo dijo hace mucho un maestro que se llama Stanislaski y que en América Latina hay un maestro digamos que ha como trabajado y profundizado a Stanislaski que se llama Raúl Serrano que tiene un libro que se llama El método de las acciones físicas que es el método del que habla Stanislaski bien la maestra que desde la educación por el arte quiere jugar un poco de teatro para que los chicos se socialicen para que hablen mejor para que aprendan matemática o lengua también no importa si no sabe estas cosas si yo enseño teatro ¿cómo no voy a enseñar estructura dramática si es el alfabeto con el que leo teatro? porque igual que en alfabetización tampoco sé con qué metodología se alfabetiza en Perú nosotros nosotros hace ya muchos años que hemos comprendido que los niños leen mucho antes de lo que escriben y que a los tres cuatro años se comienza a enseñar a leer y hasta los cinco seis no se escriben porque son dos centros de la inteligencia diferentes de los que intervienen bien así como ocurre eso de que los niños leen antes de escribir los niños comprenden y ven teatro por algo antes de entender lo que es subirse a escena a hacer una obra de teatro el primer eje de trabajo del profesor del teatro o del que va a tener un elenco es enseñar a mirar y enseñar a escuchar y no necesito para eso al principio llevarlo al teatro que qué querés cómo le voy a enseñar a mirar si de aquí que vean una obra la vida cotidiana es un teatro hoy esto es un teatro están pasando cosas qué es el teatro es una situación humana en la que ocurren acciones que transforman lo que va sucediendo que se mueve por adentro aunque no se muevan aunque no estén caminando cada uno de ustedes tiene un gesto que me devuelve si este es el más o menos pienso como vos no la verdad que no te entiendo y otros que aburrido van a ir a tomar café y así y otros ay cómo se hará esto en la escuela porque uno habla con su cuerpo habla con su mirada habla bien enseñar a mirar entonces desarrollo senso perceptivo mucho antes de empezar con un texto cómo se produce desarrollo cuando jugó el profesor a que se atoraban los ojos y escucháramos una historia cuando olemos los olores que hay alrededor de la escuela cuando el profe de teatro trae distintas cosas para oler para tocar entonces tenemos sensaciones táctiles cuando escuchamos distintos tipos de música despertar la sensibilidad eso sería iniciar el proceso de alfabetización ¿qué más tengo que hacer? desarrollar pensamiento ficcional y eso le cuesta mucho más a los adultos que a los niños los niños tienen naturalmente pensamiento ficcional y los que dicen ¡ay, qué triste que está ese arbolito! y no me lo dicen como un gran poeta que se expresa me lo dicen porque se lo cree bien esa es la diferencia entre el desarrollo del pensamiento ficcional para que lo pueda usar hasta adulto es irlo trayendo desde el pensamiento mágico donde la ficción y la realidad están mezcladas ¿por qué no le cuenta? porque él la tiene mezclada y se lo cree pero va creciendo y todos dicen ¡ah! a mí dame los niños pequeños para hacer teatro porque llegan a los 12 años y no se les ocurre nada y bueno están haciendo un tremendo esfuerzo de autoconstrucción separando al niño que tenían adentro porque están tratando de crecer y también empujando al adulto que le quiere dar modelos impuestos así que adolescencia es empujar en cambio el niño es abrazo eso lo tengo que saber como profe de teatro porque mis estrategias son bien diferentes si yo llego y digo a ver a ustedes que no se les ocurre nada vamos a ver hoy chao ya no se les ocurre nada porque no he construido el clima de encuentro con ese mundo mágico entonces primero saber que soy un trabajador de la percepción porque ustedes saben que tenemos dos hemisferios cerebrales ¿no? y que uno trabaja desde la lógica y el otro desde la intuición y que el hemisferio de la intuición es el que está comprometido con lo artístico y que ese hemisferio trabaja con datos perceptivos el pensamiento lógico construye conceptos el pensamiento lateral construye perceptos ¿qué son los perceptos? ¿qué son los conceptos? y es cuando a mí una serie de ideas se me arma en una idea más grande que me ayuda a entender cosas ¿no es cierto? bien el percepto es cuando distintos datos sensoriales se me unen en un dato sensorial más grande y entiendo pero entiendo desde la emoción yo no sé quienes escucharon a Paxi Encinas cuando decían que es movimiento que es conmoción lo artístico conmoción de emocionarse y moverse por dentro con otros bien sin eso no puedo seguir adelante segundo paso entonces trabajo el pensamiento ficcional y ahí hay una puja muy interesante por lo menos en mi país entre dos posturas algunos que dicen bueno para que desarrollen pensamiento hay que escuchar lo que ellos quieren decir y si los niños vienen de un lugar donde todo el mundo roba y todo el mundo se mata uno al otro que digan eso yo le digo bueno bien el primer mes de clase pero el último mes de clase también todavía se van a estar matando mutuamente violándose y robando pobre lo voy a abandonar en ese mundo tan empobrecido solo por decir que yo respeto su realidad no el profe de arte es un invitador al vuelo no descalifica no dice bueno a ver ustedes que vienen de ahí a ver si saco algo de ese no de eso no hablemos porque lo escucho arranco con eso pero siempre en mi clase hay poesía hay canciones hay narraciones yo me vuelvo un poeta un narrador bueno chicos tienen que leer mucha poesía que estén le dan cuentos no es así hay que enamorar ustedes tienen que ser el primer poeta parado de ahí el primero que dice che escucharon tal canción vieron en la calle vieron el afiche vieron el mural que han pintado un mirador de belleza la tengo que traer al aula Perú es bello pero bello 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 yo recién les decía Argentina al lado de Perú Argentina es en blanco y negro ustedes son hermosos enseñenles a ver esa hermosura a disfrutarla si uno camina así por una calle ni siquiera ve las puertas solo con mirar las puertas hermosas que hay en su edificio las ventanas los balcones si yo no estoy enamorado no contagio si yo no traigo al aula bueno para mañana se estudian esta poesía no es así así yo traje estas pueden traer las que quieran las que les gusten las que ustedes escriban siempre entre las que traigo digo bien la escribí yo pero así con un poquito de vergüencita porque es de la misma manera que yo traer la de esta así que la próxima ustedes traigan la que ustedes escriben y la próxima hay uno solo que se anima la otra dos la otra tres un día jugamos a la poesía anónima y yo digo el valiente miren voy a poner acá este no sé como ponen ustedes para pegar para pinchar voy a poner este panel y bueno cualquier valiente que quiera poner ahí algo si lo ha escrito si no lo ha escrito y aparecen cosas escritas y no digo bueno a ver el autor de esto miren que buena vida lo que apareció y lo leemos y lo disfrutamos y lo conversamos y por ahí nos dicen esa es la escribí yo no lo esperan a ver si le digo que están buenas y los compañeros dicen que están buenas entonces empiezan a aparecer los autores y lo mismo con cuentos y lo mismo con textos teatrales cada texto teatral está escrito en un aquí y un ahora que a veces está lejos ven aquí y en la obra de los chicos entonces tengo que hacer un trabajo de contextualización y el trabajo de contextualización no es contarles en el siglo XXI el rey que estaba presente sino decirles che no ellos no dicen che yo digo jóvenes ¿vieron tal película? o niños ¿vieron tal película? ¿vieron lo que pasaba? ¿vieron cómo eran esos palacios? ¿o vieron cómo eran esos mercados? bueno esta obra está escrita más o menos merece un tiempo una contextualización que sea más fácil para ellos ir entendiendo para que sepan por qué el autor dijo eso en ese momento y si no a través de estas poesías y de estos cuentos que ellos creen sus producciones pero no escribiendo primero insisto el texto se escribe con el ¿cuál pone el espacio? terminamos de leer el cuento y a jugar no, no, no se me ocurra nada hay que hacer lo mismo que en el cuento profe en el cuento hay tres personajes y somos seis ¿cómo hacemos? ¿para qué no juntos a seis si habían tres? sigue pasando ah, ya me sigue pasando yo digo no porque el cuento te contó mi historia yo lo que te pido es que vos empieces a recrear esta historia llevátela donde quieras puede pasar en un periodo anterior posterior en el actual en la luna vamos empiecen a probar a inventar y a jugar según la habilidad que ese grupo tenga para escribir y según la edad también les pido que después escriban lo que jugaron si ellos no lo pueden escribir lo escribo yo y la próxima clase les digo miren creo que más o menos he escribido ¿qué hicieron? se los voy a leer para que me corrijan y entonces yo se los voy leyendo y dicen no, profe yo no dije así la chica primero lo miraba y después habló gracias y corrijo porque si no yo estoy construyendo un modelo donde yo los corrijo a ellos es al revés si de verdad es producción artística y en el momento que ellos son los artistas yo los respeto ¿qué más? un tiempo según decían estos expertos hay un tiempo en el que todo lo que viene del mundo de lo científico y de lo lógico y de lo tecnológico tiene valor 10 y todo lo que viene del mundo de lo perceptivo de lo artístico de lo filosófico tiene valor 4 y media bien ¿qué fue haciendo el teatro en Argentina teatro en educación? fue mostrando con cuántos procesos cognitivos está involucrado el aprendizaje teatral fíjense yo necesito desde el pensamiento lógico tener estrategias me hablan muchísimo hay que tener estrategias hay que aprender estrategias porque si no cómo desarrollo una ecuación matemática tengo que ir sabiendo que esto va primero y que no hay estrategia para organizar una escena que yo puedo salir a escena en cualquier momento y no cuando me toca que yo puedo decir cualquier cosa no hay toda una estrategia que es propia de la escena que yo puedo actuar detrás del telón sin que nadie me vea y son pequeñitos y empiezan a tomar esas decisiones y dicen no de la espalda habla fuerte a vos no te tocaba es un pensamiento estratégico después hay resolución de problemas en matemática hay resolución de problemas cuando tengo que comprender un texto tengo que resolver una situación problemática el teatro es siempre tensión entre más de un quiero yo quiero yo quiero eso es teatro cuando este quiere conquistar la chica y la chica está enamorada del otro y ahí hay un quiero de la chica y un quiero de él y por eso hay teatro porque si no hay conflicto si no hay enfrentamiento de fuerza no hay teatro el lenguaje teatral es fuerzas en conflictos bien y cuando el joven está jugando a una obra de autor o algo que se está inventando está trabajando con este juego de fuerza y por ejemplo ella dice bueno no y entonces se iba con el muchacho y no le importaba más nada muy bien y yo pregunto ¿y hay otro modo de resolver esta situación? y sí y bueno que no se vaya con ninguno porque en realidad que busque otro ¿no? bien no, no que se quede con este porque a este le convenía más y porque la madre le dijo bien y este otro no, si va a un convento no le gustaban los hombres si va a un convento fíjense lo que está haciendo está aprendiendo aprendiendo primero que nada pensamiento divergente para un problema no hay una sola solución siempre hay varias y tratar de pensar en todas me hace más libre aprender pensamientos divergentes me hace más libre porque cuando yo trabajo solo con lo estereotipado lo que me viene dado me vuelvo muy obediente muy valioso con el sistema pero tan poco libre y si uno le pregunta a la escuela ¿para qué servís? si la escuela no contesta para que los que estoy educando sean más libres y más felices no sirve la escuela hay que hacer una escuela nueva la escuela no es para domesticar gente es para humanizarla para liberarla para darle el poder del pensamiento de la palabra y de la acción sigamos viendo ¿qué otros procesos cognitivos? dicen que a los alumnos les cuesta comprender lo que leen sí porque después te repiten todo no saben sintetizar ¿en cuánto tiempo los niños estructuran y te muestran una historia? en cinco minutos si esa historia ocurriera en el mundo real ¿cuánto tiempo pasaría? y unos cinco días seis días bien capacidad de síntesis que no la tienen al principio cuando los niños empiezan a jugar a dramatizar van compran verdura vuelven y compran verdura bueno a ver que pasé algo ya estuvo lo de comprar verdura porque les cuesta tienen un pensamiento lineal largo pero el teatro los educa y los ejercita en esto en la capacidad de sintetizar en lo más importante porque no es que sintetizo cualquier pedacito porque el que está ahí sentado no va a entender nada yo tengo que elegir qué es lo más importante para que el otro me entienda y ahí viene otra estrategia del pensamiento que es la decodificación por un lado y la interpretación de ese código que ha construido un símbolo ay pero con los niños chiquitos también requete también a los dos minutos que salió a escena un pirata los nenes dicen pero es un pirata bueno pero es un pirata re malo dos cosas que ha hecho el pirata por ahí el tono con el que ha usado la voz por ahí la actitud corporal que pone que es de violencia hacia adelante o que es más relajada los chicos son especialistas en leer signos y lo van perdiendo la escuela les va borrando esa extraordinaria capacidad bien el teatro la recupera porque si no leo signos no entiendo teatro y ¿cómo hago para que los chicos vean teatro? yo no sé cómo hacer un perú porque porque no hay desde el gobierno una voluntad para que los chicos vayan a la escuela a vertear pero empiezo por ahora por ejemplo con el celular yo puedo filmar un pedacito puedo un día pedir permiso y decir mire para mi escuela voy a filmar un pedacito de la obra para mostrarle a los chicos mire qué cosa tan tonta estoy diciendo y mostrarles eso y pedirles mire por ahí en la plaza hay espectáculos públicos decirles por favor que vayan con sus papás irles acercando como puedan irles contando yo fui al teatro señor a ver contanos y qué había hay mil maneras de irlos acercando al teatro y en ese acercarlos al teatro los acerco a este código de leer símbolo ¿qué más hace el teatro? el teatro lee la realidad humana le enseña al chico la empatía y la empatía no es sencilla porque si yo le pregunto a la gente casi todo el mundo es empático hasta que dice uy que reto mirá la mugre de ese tipo tiene un valor a pata y la empatía se me fue empatía es de verdad entender que el otro absolutamente diferente a mí es igual a mí es otro ser humano la empatía por ejemplo acá las escuelas están integradas los chicos diferentes ¿están aquí en la escuela común? bien en Argentina los chicos con problemas de aprendizaje o con problemas de motricidad están en la escuela común y nos costó mucho más trabajar con los maestros que con los chicos los chicos a los dos o tres días tenían al niño con silla de rueda corriendo lo llevaban y corrían a la mancha y el maestro estaba así es que no sé qué tengo que hacer porque yo no sé este chico no camina y yo no pero eso no es porque seamos ni más malos ni más discriminadores porque hay una habilidad del pensamiento que se nos ha desactivado con la escuela y la civilización que es natural en las personas y que es de verdad entender que la diferencia es normal porque no existe que seamos iguales todos somos diferentes si acá preguntáramos cuál es tu comida preferida aparecerían diferencias ¿te gusta más el frío o el calor? diferencia todos somos diferentes pero nos has como lavado el cerebro para decir bueno nosotros los iguales ellos los diferentes porque tienen más o menos dinero porque caminan o no caminan hay tantas cosas porque hablan un idioma o no lo hablan la escuela que debe ser una herramienta de democratización tiene que educar para esta apertura mental y eso es un ejercicio de la inteligencia de la inteligencia emocional ¿ustedes han leído sobre inteligencias múltiples? sobre inteligencia emocional bien el que no ha leído ahora lo busca en Google y lee porque ya no podemos seguir creyendo que las personas tienen un solo camino de inteligencia y estas otras inteligencias tan dormidas hay que despertarlas y el teatro las despierta un montón ¿cómo las despierta? poniéndose en la piel del otro muchas veces un chico dice yo de lobo no quiero ser porque yo no soy malo a mí no vamos a ser malo y entonces bueno nos ponemos un ratito en la piel del que conceptualmente creemos que es malo y por qué nos parece que es malo que pasará y revisamos y revisamos estereotipos basta de vender modelos permitan que los chicos construyan su propio modelo bueno pero vos ibas a hablar de cómo dirigir el lenguaje escolar vuelvo a recapitular bien me llaman de una escuela y me dicen quiero que haya teatro con este este curso yo me encuentro con un montón de niños de 10 años mirándome así ¿por dónde arranco? vuelvo a decir arranco por despertar sus sentidos por despertar su sensibilidad por preguntarle qué han leído qué han visto qué les gusta qué música qué colores por jugar con ellos jugar con ellos como decía el profesor que estaba sentada acá libros del juego hay millones yo tengo que tomar decisiones sobre qué juego me animo yo a hacer con ese grupo de niños y en ese espacio y cómo como adulto pedagogo adulto soy capaz de sostener desde un discurso apropiado ¿por qué estoy jugando? porque varias veces me han dicho a mí me encanta lo que usted hace pero en mi escuela no se puede y no se puede hasta que se pueda ¿y cómo hacemos para que se pueda? insisto antes de elegir un juego pienso muy bien ¿para quién lo elijo? ¿qué espacio hay en el lugar donde lo voy a hacer? ¿qué cultura institucional hay en esa escuela donde yo me voy a meter? todo eso me tiene que iluminar a la hora de elegir un juego y tiene que estar apropiado ah, entonces somos la sometida no, no soy inteligente porque esto se llama estrategia dijimos recién que construir estrategia es una habilidad de la inteligencia humana tener decisiones sobre el juego también es una estrategia y cuando lo juego tengo que poder argumentar ¿para qué estoy haciendo lo que hago? y ¿para qué juegue en un batito? no, tengo que decir estoy ejercitando un proceso de socialización de mis alumnos y de comunicación entre ellos y también estoy tratando de incorporar el cuerpo en la escuela porque han visto que la escuela funciona de acá para arriba y que esta parte de abajo solo ocurre en el patio o en la cancha bien miren que maravilla el teatro une la cabeza y el cuerpo y me permite estar entero no es poca cosa y que yo lo explique con claridad y digo porque el alumno recupera miren no hay teoría miren que la experta que estaba sentada acá Ana María que Ana María habló de psicomotricidad y dijo solamente el teatro y la psicomotricidad bien es una teoría que nos habla que se construye pensamiento desde el movimiento lo más loco es que la escuela lo ha tomado como un discurso nuevo maravilloso y le dice a los niños ¿quietos? vamos ahí caladito ¿para qué dice el discurso si no se lo cree? y si se lo cree ¿por qué engaña a los niños y a los demás quietos? tenemos una escuela de la quietud no solo del cuerpo de la quietud de la mente el teatro es un agitador del pensamiento y cuántas maravillas que trae el teatro a la escuela entonces decíamos lo perceptivo el juego la multiplicidad de estímulos basta decir que el chico no tiene ganas no tiene imaginación yo le pregunto ¿qué maestro tiene ese chico? porque no existe un chico sin ganas y sin imaginación existe un adulto que lo adormece vamos traer al aula poemas, canciones cuentos traer al aula ¿qué más? construir discurso adulto en las reuniones de maestros cuando el maestro dice porque a mí lo que me preocupa en matemáticas es la dificultad que tienen para bla, bla, bla y a mí lo que me preocupa y yo he logrado en lengua que los niños ya lean bla, bla, bla con esa misma seguridad yo tengo que poder decir en mi aula los alumnos ya han desarrollado pensamiento estratégico porque cuando usan el espacio entienden claramente que no dan la espalda que el espacio escénico termina en determinado lugar que cuando entra uno el otro espera que entre y eso es pensamiento estratégico tengo que poder construir discurso que sostenga lo que hago porque si no sigo siendo cariñoso dulce mi tabo es rarito y el que los atiende en el tiempo libre no es un tiempo libre ojalá la escuela fuera un tiempo libre libre de la libertad interior pero es un tiempo importantísimo el de aprender arte ¿qué más tiene que hacer el profesor de arte? fíjense ya lo que hemos dicho lo perceptivo el juego la cantidad de estímulos ¿qué más? la reconstrucción y el empoderamiento sobre el espacio que eso implica dos cosas que me gano el poder de correr los bancos para usar el espacio porque diez minutos antes de que termine mi obra he ordenado de nuevo la sala como estaba porque si no la escuela tiene razón de molestarse de que existe el teatro porque ¿qué derecho tengo yo de dejar todo corrido y que teatro así? bueno con la misma razón me dice el otro sí pero el lengua no es así entonces como recibí el aula la devuelvo y la devuelvo adentro del tiempo en el que trabajo no cuando ya tocó la campana de que nos vayamos porque entonces los chicos salen a toda velocidad y me quedo yo de tampoco porque eso no educa a nadie es como si dijera después que los niños salen yo levanto todos los papelitos que tiraron al piso no sirve a quien estoy educando y ¿qué más? me encanta porque han empezado ya como a hablar entre ustedes ¿no? si esas cosas pasan mucho pasan y esas cosas incomodan a la escuela y yo no me doy a veces cuenta de que no me quieren no se les recuega se incomodan ni no y es porque tampoco he aceptado y he respetado ese juego de la escuela por último si de verdad alguien que trabaja con el ego escolar es un educador tiene que haber registro de ese proceso cada clase nos tenemos que preguntar ¿qué hicimos hoy? ¿qué aprendimos con lo que hicimos hoy? ¿cómo se llama esto en teatro? y desde chiquito no importa que el chiquito no lo pueda decir bien la estructura dramática está construida por cinco elementos sujetos entorno acción historia no importa que me lo diga pero yo sí se lo digo porque un día se le vuelve se le familiar y cuando tienen ocho ya van a ver teatro y dicen profe porque a mí lo que me pareció es que había movimientos innecesarios no todas eran acciones dramáticas y tienen ocho años pero porque de los cuatro nosotros les conversamos como ocurre en cualquier otra cosa ¿no? ese registro sistemático también implica que no es que yo diga bueno y se van a su casa y escriben lo que hicimos no es parte de mi clase tengo que organizar la clase que me quede un tiempo para ordenar los bancos sentarme y escribir cinco minutos no es que le dicto un chorizo de cosas cinco minutos bueno ¿qué hicimos hoy? ¿qué aprendimos con lo que hicimos hoy? y yo también hago registro si cada uno de ustedes que seguramente hace cosas maravillosas hiciera registro de lo que hace ¿saben cuántos libros habrían editado en Perú sobre teatro y educación? ustedes han estado estos días transitando estas realidades ¿les suenan tan ajenas? ¿nunca han hecho nada de esto? ¿o se van reconociendo en cosas? ¿se van reconociendo? bien ¿por qué no lo escriben? un espacio un espacio en un ámbito educativo se gana con construcción conceptual y la construcción conceptual requiere escritura empiecen por cosas pequeñas y se las intercambian entre ustedes mira te sirve esto que escribí ¿tenés algo escrito que me des? no saben cómo uno se enriquece qué maravilloso es eso ¿me pasé? me pasé bueno podríamos quedarnos a ver juntos y charlar tantas cosas gracias a la profesora a la profesora Nancy Quintana que es la profesora de pedagogía teatral de la ELSAD durante un mes pude ver trabajar jóvenes que estudian para ser pedagógicos teatrales trabajando en escuelas de acá de Perú de Lima y en escuelas muy así y en escuelas muy humildes y en todas pasaban cosas maravillosas y muchas veces pasaban cosas maravillosas a pesar de la escuela porque la escuela daba lugar en el patio del recreo y mientras era el recreo y sobrevivían y hacen cosas preciosas vamos Perú a construir su propia red de profesores de teatro y de especialistas en teatro gracias de profesor de profesor lejos de profesor de profesor